Necesito una compañía Que me ama y que en verdad me quiera Que me tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Y que valore el amor Porque he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanito Y no puedo callar en mi soledad Ay, que será la felicidad ¿Dónde está yo la quiera encontrar? Porque he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanito Y no puedo callar en mi soledad Ay, que será la felicidad ¿Dónde está yo la quiera encontrar? La, 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 la Porque ya he sufrido tarento, tarento, y hoy no puedo detener mi llaneto, y no puedo callar en mi soledad, hay que esperar la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tarento, tarento, y hoy no puedo detener mi llaneto, y no puedo callar en mi soledad. Gracias por ver el video.